En la vocación un destino predeterminado, tenemos que responder siempre a Elia hasta donde debemos ejercerla o forzar la realidad para que Elia se desarrolle. Ricardo López Uti tuvo un sueño con su vocación y lo está cumpliendo. Siempre soñé con ser sicario. Esto de ser asesino a sueldo siempre me atrajo. Debe ser de familia quizás, no sé. Pero matar por plata es mi vida. Hola, ¿sí? ¿Ingeniero White? Sí. Ahora estás ahí, ¿eh? Muerto como un perro. Sí, Ricardo cumplió su sueño de asesinar por encargo. ¡Vamos! ¿Le di en el ojo o en la oreja? No, ninguno de los dos. Igual para vos no está mal, ¿eh? Está bien. Bueno, ¿entonces? Como tenía antes, pero un poquito más arriba. Ah, ahí, ahí. Ahí, ahí. Un ejemplo de constancia. ¿Y? No, ni mierda, nada. ¿Cuántas balas quedan? 586 balas. Bueno, bien, bien. Bueno, vamos que puedo, ¿eh? Más allá de su cuestionable oficio, es bueno valorar su fe. Me parece que más allá de los resultados, esto inspira respeto. Solo escuché, señor Finoquieto. Le llegó la hora, mierda. Bueno, últimamente no me están llamando mucho, pero... El trabajo aflojó en todos lados también, ¿no? Si tenés una vocación, llévala a cabo. Ricardo López Uti. Un ejemplo de cómo se persigue un sueño.